Usted y yo, si me permiten hablar un rato, por favor, porque estamos en democracia y el diálogo es correctísimo y lo que usted ha hecho acá es correctísimo y tiene todo el derecho a hacerlo, y los ciudadanos también, por cierto. Es un tema que lo venimos charlando y debatiendo de hace tiempo que son los nombres. No, perdón, no hubo debate, yo le pedí a ese debate y usted no piso. No, yo le dije que si quiere vamos a la televisión también. No, no, estoy dispuesto a ir a la televisión, el señor Intendente está invitando que bajemos la televisión. Empieza perfecto y la dejo un montón. Porque yo lo que estoy diciendo, le estoy diciendo a usted, en este caso, que todo se acepta. Pero tiene que ir por los carriles normales. Cuando sale un dinero de la municipalidad, sale para un club con un expediente. No sale... Pero ¿a qué es normal entregar un sobre en una entidad privada en un momento de elecciones haciendo una entrega de un dinero que no es suyo y de ser de forma personal? ¿Le parece eso eso? Hay un expediente, está pegado. Bueno, aparte el expediente es una ley. ¿Le parece ético eso? ¿Está permitido por la ley? Sí, hay muchas cosas que están permitidas. El asismo era legal. Le pregunto, ¿le parece ético tener un sobre en una entidad privada cuando están en elecciones? ¿Y qué es, Лysopуда? Le pregunto a usted. M-M-M-M-M-M-M-P-O-M-M-P-O-M-P-O-M-P-A-L-O.